Así es amigos, tal como lo vieron en el título, nuevamente les traigo una de estas comparaciones en donde ponemos frente a frente un par original contra uno fake, pero ya saben que no cualquier tipo de par fake, sino uno de esos que aseguran ser exactamente iguales a los originales. En esta ocasión me di la tarea de conseguir uno de los modelos en lo personal más bonitos de los últimos meses y uno de los que ha sido catalogado probablemente como uno de los sneakers del año. Así es, estoy hablando de nada más y nada menos que el popular Jordan 4, perteneciente a la colaboración junto a las líneas V de Nike. Así que teniendo este par aquí, lo vamos a enfrentar junto a un par original para ver si existen diferencias y de ser así, cuáles son y cómo podemos identificarlas. Pero bueno, antes de comenzar y como siempre se los recuerdo, el objetivo principal de este tipo de videos es mostrarles a ustedes este tipo de pares para orientarlos un poco en el tema del mundo o los sneakers fakes y que así puedan tener un poco más de información en contexto sobre este tipo de pares para que eviten caer en posibles estafas. Recuerden que la mayoría de mis videos son 100% informativos y lo único que busco es precisamente compartirles esa información que está muy relacionada y de hecho cada vez más generalizada con toda esta industria y cultura de los sneakers que tanto ustedes como yo seguimos constantemente. Pero bueno, una vez aclarado y dicho todo esto, ahora sí comencemos con nuestro video. Como en casi todos los videos que les he traído de este tipo, normalmente les he dicho que en fotos o en videos estos pares pueden parecer exactamente iguales a los originales y de hecho este par no es la excepción ya que no solamente en cámara sino que también en persona pues luce exactamente igual al original. Cabe recalcar que el modelo de Jordan 4 original que tengo para esta comparación ya lo usé, de hecho lo extrañé hace poquito en el Sneaker Fever, así que puede que noten uno que otro detalle de uso pero pues como saben nada que nos impida compararlo el uno con el otro. Pero bueno, si han seguido esta serie de videos sabrán perfectamente que aunque los pares se vean exactamente iguales siempre vamos a encontrar una que otra diferencia y una de las primeras creo que la podemos encontrar justo en la parte de la suela ya que si nos fijamos bien podemos ver que el color de la goma en el original es un tono un poco más neutro a diferencia de la réplica en donde es un poco más oscuro y de hecho he visto en algunos otros pares en donde es mucho más claro pero nunca en este tono neutro. Otra diferencia que la verdad a simple vista no se nota y que de hecho dudo que la lleguemos a notar si no es que tenemos dos pares del uno con el otro la encontramos justo en el logotipo de Nike impreso en la parte de la suela ya que si nos fijamos podemos darnos cuenta de que en el par falso las letras del logotipo no cuentan con tanta separación entre ellas a diferencias de las del par original en donde las letras se ven un poquito más separadas y no tan juntas como las vemos en el otro par. Otra cosa que también puede pasar desapercibida si es que no tienen un par original a la mano lo podemos ver precisamente en la altura y en la forma del talón ya que si se fijan bien podrán notar que la del par original es un poquito más redondeada y en este modelo en específico también un poco más alta a diferencia de la del par fake la cual tiene la forma y el tamaño de los jordan 4 convencionales. Les digo esto porque creo que muchos de ustedes ya lo saben pero la versión del jordan 4 sb fue ligeramente modificada en algunas cuestiones así que la altura y otros factores que veremos más adelante si podrían influir me darnos cuenta si el par es original o fake porque en sí el modelo es diferente a los jordan 4 convencionales. Pero bueno siguiendo con estas pequeñas diferencias una que sí es notable y que de hecho nos podemos dar cuenta fácilmente la encontramos justo en el cuero utilizado en la parte superior ya que a pesar de que a simple vista se ven iguales una vez que lo tocamos podemos darnos cuenta de que lo utilizado en el par original es bastante suave corrugándose al contacto o a la más mínima presión mientras que el par falso utiliza un cuero un poco más rígido que no se corruga tanto al contacto. De hecho les digo que esta diferencia es bastante notoria porque de verdad en cuanto ponen un dedo en el cuero del par original se dan cuenta que inmediatamente empieza a corrugarse una gran parte del panel o del lugar en donde lo están tocando. Pero en fin continuando con las diferencias entre estos pares otra de las partes en donde sí también se encuentra algo visible es justo en la parte gamusa utilizada en la parte del toolbox ya que si nos fijamos podemos observar que la del original cuenta con un acabado un poco más rígido es decir no completamente suave y aparte mantiene este tono de gris neutro mientras que el de la réplica además de verse y sentirse más suave también tiene un tono un poco más claro. De hecho aquí mismo en la parte del toolbox que está cubierta por este panel de gamusa podemos encontrar una diferencia más que también es más visible ya que como puede notar el panel que rodea la punta del par original es un poco más delgado en comparación con la del par fake el cual es mucho más grueso cubriendo obviamente más parte del toolbox. Otra diferencia más la podemos encontrar en la parte de las lengüetas específicamente en las etiquetas ya que a pesar de que parecen ser exactamente iguales si se fijan bien la del par original en esta ocasión cuenta con un tono blanco completamente liso a diferencia de las del par falso las cuales si cuentan con un tono blanco pero con unas marcas como en forma de estas franjas medio transparentes que de hecho reflejan el rojo utilizado en la parte interior o en el fondo de la etiqueta. De hecho creo que este podría ser un fuerte indicador que nos pueda ayudar a identificar si un par es original o falso ya que me he dado cuenta que normalmente las etiquetas de los pares originales tienen estos tonos completamente planos que de hecho no reflejan nada de fondo así que si se encuentran un par con una etiqueta medio transparente o con estas marcas pues puede ser una señal de que tal vez es falso. Fuera de eso creo que todo lo demás de la lengüeta es exactamente igual al original de hecho creo que están hechas del mismo material y de la misma calidad con la única diferencia de estas marcas y esas transparencias que les acabo de mencionar. Pero bueno si nos vamos a la parte interior del par aquí también podemos encontrar otra diferencia que también se puede notar fácilmente ya que si se fijan bien podrán ver que el forro del par original es un poco más peludo se podría decir o con esa estética como más esponjosa a diferencia del par falso en donde la parte interior es más plana y no tan despeinada o tan peluda como lo vemos en el otro par. Pero bueno si continuamos y nos vamos a la parte del talón podemos notar de que a pesar de que puedan parecer iguales la forma del par original es ligeramente más delgada y estilizada por estas modificaciones que les mencioné anteriormente mientras que la forma del par fake es un poco más redondeada o sea más similar a la forma y al tamaño de los jordan 4 convencionales los cuales no cuentan con estos cambios que les había dicho y que de hecho fueron hechos específicamente para esta versión junto a nike sb. Según yo esas son todas las diferencias que podemos encontrar o bueno más bien que podemos notar de manera visible ya que como se los he dicho en este tipo de vídeos siempre existe una diferencia que no se ve y esa es el peso de cada uno de los pares que obviamente en cámara pues no lo van a notar pero yo les puedo asegurar que el modelo original si se siente un poquito más ligero que el par fake y eso puede ser pues precisamente por el tipo de materiales y por la forma en que está construido pero bueno fuera de eso creo que esas son todas las diferencias que más pudieran llamar la atención o que más se pudiera notar y como pueden darse cuenta pues si son diferencias muy específicas que necesitan ser observadas detenidamente ya que en la mayoría de las ocasiones pues los materiales son muy similares de hecho creo que en muchos lados son prácticamente los mismos así que si deben ser bastante cuidadosos a la hora de revisar uno de estos pares como siempre se los recuerdo y como siempre se los digo en este tipo de vídeos creo que uno de los consejos más importantes que yo les pudiera dar es que traten de informarse todo pero todo lo que puedan antes de comprar un par y traten de ser cuidadosos y revisarlo detenidamente ya que de verdad creanme que eso les ayudará bastante y les invitará a caer en posibles estafas o a que lleguen a confundir entre un par original y uno falso pero bueno hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy así que cuéntenme qué les pareció y déjenme en la parte de los comentarios si en verdad creen que estos consejos realmente les puedan servir o si creen que debí de incluir algunos otros o incluso si se dieron cuenta de algunos que tal vez yo no haya notado en fin si el vídeo les gustó ya saben denle like y compártanlo con sus amigos en sus redes sociales o en donde ustedes quieran pero no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para que sepan cuando hay contenido nuevo me despido no sin antes recordarles que también pueden seguirme en instagram facebook twitch y tiktok en donde les comparto información noticias al día y uno que otro contenido que muy probablemente les puede interesar ahora sí yo soy santi hasta la próxima